Las personas que vienen de un país que está en unas condiciones muy difíciles, que está devastado, que está aniquilado, que no presta las condiciones de seguridad necesarias para sus ciudadanos. Ese no es el caso del Ecuador. En el Ecuador ocurrió una desgracia, hubo un terremoto, y hay una zona que está muy afectada, pero es una zona, y creo que es importante, nuestro gobierno formalmente se va a pronunciar en los próximos días desde el presidente de la República, que le correspondería hacer esa solicitud formal, si fuera el caso, y es un tema que ya lo han estado valorando, pero hay que saber también que una vez que un país pide ese tipo de estatus, está diciéndole al mundo que no presta las condiciones de seguridad necesarias para sus ciudadanos, que por lo tanto los Estados Unidos tendrían que protegerles, no deportarles a los ecuatorianos que están aquí, porque si regresan a Ecuador algo grave les va a pasar. Esa es la consideración cuando un país pide intervención. Por eso es que no les importan. Pero como ustedes saben, ese no es el caso de nuestro país. Nuestro país ha sufrido, tenemos una zona afectada sobre la cual el gobierno nacional ha tomado medidas ya, se están trabajando, se están restableciendo poco a poco los servicios básicos, las ayudas se están organizando de tal manera que la población está siendo atendida, la emergencia se está manejando en algunas etapas que nos permite a todos saber cómo colaborar. No estamos en una situación de devastación en la que exponemos a los ciudadanos o a los turistas que quieran visitarnos de cualquier parte del mundo cuando lleguen. Entonces, si llegamos a pedirlo, les digo yo esto oficialmente, por favor, porque aquí me corresponde decir si vamos hacia allá o no, se tienen las máximas autoridades, pero yo en este espacio con mis compañeros les quiero decir, esas son las consideraciones que hay que tener en cuenta. Si decimos que estamos en una situación de desastre total, sería mentir, porque ese no es el caso del Ecuador. No estamos viviendo una crisis tal que tiene al país derrotado o destruido. Ese no es el caso de nuestro país. Eso les quiero contar y decirles que en los próximos días la Cancillería, y el presidente, a través de sus representantes, la Cancillería, el Ministro de Relaciones Exteriores, hará público un comunicado en el que hay que saber cuál es la posición del Ecuador al respecto. Pero si ustedes tienen preguntas, personas que están alrededor, que tienen inquietud sobre este tema, es importante que comenten esto, porque no es así tan sencillo como que sí nos van a dar. Y por último, digo, nosotros tenemos un país y un gobierno que ha reconocido como ningún muerto los derechos de las personas migrantes, de los nuestros fuera y de los que llegan a nuestro país. En nuestra Constitución hablamos de la libre movilidad, de la ciudadanía universal, del derecho de las personas migrantes, sin necesidad de que alguien haya sufrido alguna devastación enorme. Nosotros reconocemos los derechos de los migrantes de nuestro país, sin importar el hecho de que hayan tenido o no desgracias enormes en sus países de origen. Entonces, ojalá los demás países también hicieran lo mismo con nuestros compatriotas en cualquier lugar del mundo donde estemos. Si ese no es el caso ahora aquí, lo que no vamos a dejar de hacer nunca es velar por los derechos de nuestros compatriotas que han emigrado a diferentes lugares. Y ustedes ven que el compromiso del gobierno nacional está con las mujeres a las que les quitan los hijos en Italia, con los compatriotas migrantes que tienen problemas con sus casas y sus hipotecas en España, con los inmigrantes que están aquí y que también tienen sus necesidades. Entonces, si hablamos de compromiso, de qué manera se comunica nuestro gobierno, nuestro presidente con nuestra comunidad, creo que tenemos muchas cosas de que sostenernos y que comentar a la población de cualquier manera externa. Disculpen que me haya extendido en esto, pero es un tema que está mucho en los medios en estos días y todas las personas me acaban de preguntar. Es un tema que está en las redes, en los medios de comunicación y demás y creo que es importante que todos sepamos en qué punto estamos. Bueno, muchas gracias a todos. Mucho gusto. Soy Eduardo Sánchez, el señor reconsolado aquí. Quisiera pedirle algo, por favor. Esta es una reunión de participación en la que estamos transmitiendo un mensaje en el que todos somos parte de esta coordinación para lo que se quiere hacer aquí. Creo que muchos compañeros están grabando. Yo creo que es la buena intención de todos, todos somos parte del equipo, pero me parece que, como bien dice la consul, es información que se la estamos dando a ustedes para que la manejen internamente porque aún no hay una publicación oficial. Entonces, si ustedes graban, no digo que ustedes van a hacer algo malo con eso, pero grabar algún día que uno está ahí, uno puede ver, y va a decir, eso dijo la consul porque lo tiene un video, porque no está la persona que es el consulado. A lo mejor mañana cambian información y dicen que el consulado no lo hizo, o el gobierno hace tal cosa, que dijo en su momento, luego cambia la idea. Entonces, pedirles, por favor, que, con respeto a un grupo, manejemos la información como es una reunión de trabajo, lo hacemos juntos los temas. Como es una reunión oficial, habremos nuestra directiva, habremos orden del día, justamente para que sea una publicación oficial y toda la comunidad pueda conocer a lo que estamos trabajando. Este es un comentario que creo que es parte de la atención. Gracias, Eduardo. Yo entiendo ahora el montón de usos de los teléfonos y los videos y todo eso, yo entiendo que esto es quizás para... Gracias. 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 Gracias.